Y estamos nuevamente con ustedes a través del Ente Deportivo hoy día viernes 21 de febrero del año 2020 y iniciamos hablándoles del equipo deportivo Xela que el próximo domingo vuelve la actividad luego del receso que se dio la semana pasada y tendrá la posibilidad de jugar en el estadio Mario Camposé con esta jornada número 3 del torneo de la Liga Femenina del Fútbol en nuestro país así que hay actividad a partir de las 2 de la tarde, está programado el partido entre el conjunto deportivo Xela de Quetzaltenango que va a medir fuerzas frente al conjunto de Concepción, equipo que marcha en la primera posición de la tabla general y contarles también que de lado femenino la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala arranca su actividad en la eliminatoria premundialista este próximo sábado a las 11 de la mañana enfrentando al conjunto de Jamaica y ahí están participando con Selección Nacional cuatro de las jugadoras del Deportivo Xela, el caso de Jennifer Ortiz, Samantha Reyes, Daniela Mazariegos y también Sofía Obando que están directamente con Selección Nacional y este sábado tendrán actividad luego el lunes a las 2 de la tarde frente al equipo de Canadá y cierran la eliminatoria frente al equipo del Salvador en República Dominicana se está desarrollando esta eliminatoria que arranca para Guatemala este próximo sábado así que actividad del fútbol femenino en el Mario Camposeco el próximo domingo la invitación a las 2 de la tarde será el partido entonces de esta jornada recibiendo al conjunto de Santa Rosa y en búsqueda de los puntos este conjunto de Quetzaltenango que pues va a tener nuevamente la actividad en la Liga Femenina del Fútbol de nuestro país pero escuchemos a las protagonistas, tuvimos la oportunidad de estar en el entrenamiento y esto pues platican acerca de lo que es el partido de la jornada el próximo domingo a las 2 de la tarde en las instalaciones del estadio Mario Camposeco Andamos trabajando ya fuerte y duro para enfrentar a Concepción el domingo que vamos a trabajar físicamente y mentalmente para poder estar listas y enfrentar ese partido Y bueno, su llegada, ¿cómo se da el equipo de Chela? Pues me siento muy cómoda con mis compañeras ahí, me siento contenta estar compartiendo nuevas amistades y compartir con ellas, me siento alegre, feliz ¿Qué tal, cómo ha sido su experiencia dentro de lo que ha sido el fútbol femenino? Pues he jugado en varias partes y me ha ido muy bien, he tenido muchas experiencias en los lados mexicanos, ahora que se me dio la oportunidad de venirme acá a Chela pues la pienso aprovechar y darle con todo ¿Cuáles son sus condiciones dentro del campo? Teniendo la oportunidad, sí, le doy a la portería y me gusta encarar también Bueno, y el próximo domingo juegan en casa, 2 de la tarde está el partido frente al equipo de Santa Rosa Vamos a enfrentarnos contra Concepción y pensamos dar lo mejor, dar un buen papel dentro de la cancha Viendo los errores que cometimos, nos sirvió el descanso y primero Dios el domingo nos salga todo bien ¿Viene el equipo que está en primer lugar en el grupo? Que no ha perdido, por cierto Sí, Concepción sé que va a venir con todo, va a venir ahí sí que a darlo todo, a defender eso que va a querer seguir en el primer lugar de la tabla Pero nosotros vamos a hacer lo nuestro, vamos a mantener posesión de balón, ahí sí que jugar inteligentemente y primero de dos nos salgan las cosas ¿En el horario de 2 de la tarde se jugará el partido en el Mario Camposeco? Sí, hacemos la invitación a todas las personas para que nos acompañen el día domingo a las 2 de la tarde en el Estadio Mario Camposeco Así que a nosotros nos motiva bastante ver personas que nos apoyen y sé que van a estar muchas personas ahí y desde ya les agradezco ¿Y qué tal ya recuperada de esa lesión que la dejó fuera de las fases finales del torneo anterior? Sí, gracias a Dios ya recuperada, ya lista para seguir haciendo lo que más me gusta y seguir trabajando acá para ser mejor cada día